No puedo creer que haya terminado el trabajo a tiempo Pero lo hiciste Bueno, lo hicimos Me ayudas a hacer un muchizo, 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 muchizo Muchizo, muchizo ¿Qué hace con esa foto? No, señora Rey, digo Señora, Rey no, 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 no Bueno, me tengo que irse más tarde ¿Qué te pasó? ¡Acción! Se las está sacando muy torcidas, muy torcidas ¡Acción! 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 ¡Acción!